Hola amigos, los saludo y también les comparto una reflexión Estos días han estado rarísimos, a veces parece un sueño, a veces parece una pesadilla A veces parece que el tiempo va a cuenta gotas, a veces que el tiempo se pasa Y empieza una semana y ya llegó el domingo Es algo muy extraño y también dentro de las cosas extrañas que están sucediendo actualmente Es algo que está fatal Apenas lo puedo creer, cuando lo empecé a ver y cada vez la gente empezó a alzar más la voz Y empezaron a ver más ejemplos acerca de esto La discriminación que se ha dado para las personas asiáticas De rasgos asiáticos, porque a veces ni siquiera son de allá Simplemente se ven como chinos, como japoneses, como coreanos Y la gente los discrimina La discriminación para la gente que trabaja en el sector salud Para los médicos, para los doctores, para las enfermeras, enfermeros La gente que trabaja, los de limpieza, los de intendencia Que trabajan en hospitales, en clínicas La gente los empieza a discriminar Lejos de apoyarlos, lejos de aplaudirles Lejos de reconocerles La gente les tiene como miedo y rechazo Eso está de la chingada Una amiga que trabaja en Conapred Esta institución que se dedica justamente a evitar A hacer conciencia para no discriminar a las personas Por cualquier razón Por raza, por religión, por físico, por estatus económico, etc, etc Y es una de las voces más adecuadas y de las voces que más se ha preocupado Por hacer conciencia justamente de eso, de no discriminar Y aquí está el pensamiento No mío, sino de muchos amigos, de muchos compañeros De muchas personas que tal vez ustedes conozcan o tal vez no Que hablan sobre el problema y que tratan de hacerle conciencia a todos ustedes Todos ellos, cada quien con su estilo Se juntó para platicar y para decirles a ustedes Qué es lo que opinan acerca de esta situación E invitarlos a que no solamente no propaguen el coronavirus Sino tampoco propaguen el miedo Y propaguen la discriminación Y propaguen el mal pedo con las personas Que esperemos que no Pero al ratito tú, mañana, en un segundo Podrías necesitar O alguien de tu familia Aquí diversas voces Al final tú tienes la última palabra No discriminas Estamos viviendo tiempos súper difíciles Tiempos de mucho miedo Tiempos de enojo Tiempos de incertidumbre Pero creo que la manera de salir adelante no es discriminando Déjenme decirles que me estoy así súper encabronando Porque me enteré que hay mucha pinche discriminación, cabrón ¿Qué les pasa? ¿Son idiotas o qué? En otros pinches países están aplaudiendo a los doctores Le están echando porras, güey Y aquí les echan cloro y esas chingaderas En mi familia hay varios médicos Y todos los días A pesar del miedo A pesar del peligro A pesar de la incertidumbre A pesar de la inseguridad A pesar de la falta de recursos A pesar de la falta de información Alrededor de esta crisis Sin precedentes en nuestra época Ellos deciden salir Dejando a sus familiares Y arriesgando su vida Para salvar la tuya La mía Y la de todas las personas que puedan Ya estuvo bueno de señalar a la gente Ya estuvo bueno de decirle El gordito, el prieto, el chino El pelos parados El naquito, el güerito, el fifí El naco ¿Saben qué? El mundo nos está pidiendo una pausa En estos tiempos difíciles Por la pandemia No debemos por miedo al contagio Actuar de forma Irracional En contra de los doctores Y las enfermeras Que son los que están al frente De esta batalla Arriesgando su vida Para salvar la de los demás Es muy triste Ver que hay personas Que con el dolor de su corazón Porque conozco doctores Que en este momento literal Ellos viven en el hospital Para pues bueno No exponer A más personas Y están quedándose a dormir En el hospital Obviamente no en todas partes Se puede realizar Dicha actividad Hay gente discriminando Asiáticos Enfermeras Doctores Y estos últimos en específico Lo menos que necesitan Es sentir rechazo Y discriminación Es gente que se está jugando la vida Para salvar la tuya Discriminación Que fuerte palabra Cuando en las películas aparece Todos lloramos Nos impactamos Sufrimos Nos damos golpes de pecho En la segunda guerra mundial Hubo discriminación La esclavitud con los negros En los Estados Unidos La discriminación Cuando por una condición Mental Hay discriminación Y si lloramos tanto En las películas ¿Por qué en la vida real La aplicamos? ¿Por qué la hacemos? ¿Por qué en el México De hoy discriminamos? Esa es mi pregunta Mis superhéroes favoritos De esta temporada Son los héroes De carne y hueso Sin capa Que trabajan En el sector salud Los doctores Enfermeras Trabajadoras sociales Que se la rifan Todos los días Sobre todo A los que trabajan En el sector público Que ni siquiera Tienen las herramientas necesarias Y ahí están arriesgando su vida Rifándosela Y no se vale Que están siendo discriminados Yo personalmente Tengo una amiga Adri Que es de las personas Que más admiro Porque está realmente Comprometida con su vocación Se la rifa totalmente Para todas las personas No de ahorita De siempre Da todo por la gente Que está en el hospital Y ahora está siendo discriminada Pero lo último que le pasó Es que se encontró Un letrero En la puerta de su casa Donde le piden Que se mude Si ven Me están diciendo Que le están aventando cloro A los enfermeros Y a las enfermeras Neta No se pasen de lanza No les avienten cloro No avienten comentarios malos No discriminemos La discriminación Solo habla de que No tenemos la capacidad De empatizar con una situación O sea Falta de educación Y eso está horrible Creo que somos un pueblo Que tiene Mucho más que dar Que tonterías como estas Si ves a un doctor En lugar de aventarle cloro O insultos Avientarle unos besotes O un aplauso O un Mucha doctor Porque eso es lo que se merecen Están arriesgando su vida Para que la de nosotros siga Que tomemos unos minutos De reflexión Para reflexionar Sobre El por qué Estas personas Son tan importantes Y por qué Tenemos que todos Hacer una sociedad Más consciente Con el fin De que no discriminemos Creo que son momentos Muy difíciles Pero tenemos que ser empáticos Amigos Tenemos que Detener la discriminación Al personal Que trabaja En el sector de la salud Creo que al contrario Deberíamos nosotros Ser muy agradecidos Porque ellos son La primera línea Que está combatiendo Por si alguna vez Te llegas a enfermar Ellos van a ser Los que respondan Por tu vida Todas esas personitas Que están haciendo Lo posible Para salvar A las personas Que están infectadas De COVID En verdad No está nada chido Lo que están haciendo Algunas personas Al contrario Tenemos que ser solidarios Con ellos Apoyarlos Darles ánimo Para que sigan ayudando A esas personas Que están padeciendo De esta pandemia Es un momento de unión No de división No de ver Qué está haciendo el prójimo En dónde se equivocó Y qué puede hacer mejor Sino Mirar hacia adentro Ver en qué puedes mejorar Tu vida Cómo cuidas tu salud Y la de los demás Y entender que Todos somos lo mismo Da igual tu nacionalidad Tu color de piel Da igual si Hay alguien enfermo No está enfermo Creo que tú puedes ayudar Por siendo mejor humano Ocúpate de ti Es momento de estar unidos Es momento de apoyarnos Unos a otros Es momento de dejar La mala vibra Y las malas acciones Entre la gente Hay hoy en día Una ola de discriminación Muy fuerte Hacia los médicos Hacia los enfermeros Hacia toda la gente Que trabaja en los hospitales Creo que todos Vamos a necesitar de ellos Y necesitamos Y toda la vida Hemos necesitado de ellos Tenemos que cuidarlos Tenemos que tratarlos bien Y tenemos que aplaudirles Lo que están haciendo Lo mejor que tenemos Como país Es esa solidaridad En México Nos ha tocado Aguantar muchas cosas Nos ha tocado Salir adelante De lo indecible Siempre lo hemos logrado Gracias a la unión Y es que nunca ha importado Los separados Que podamos estar O lo diferente Que podamos pensar En el momento Que se necesita La unión de México Es su fortaleza más grande Estamos en momentos críticos En momentos difíciles Como sociedad A nivel internacional Y eso Nos hace reflexionar Y empezar a trabajar Como sociedad A decir No al racismo No a la ignorancia No pongas ahí Letreros en tu edificio De que Ay ya sabemos Que eres médico No vengas Cuiden a las personas Esas personas Están haciendo Lo mejor que pueden Para cuidar a la población Y estoy seguro Que si tú los necesitaras No los discriminarías Además Todos los asiáticos No tienen coronavirus No discriminen A los asiáticos Porque si ves a alguien Que ni siquiera sabes Si es chino o japonés Y lo estás discriminando Por su país Y porque crees Que tiene COVID No todos tienen Deja de ser Mala persona Este no es el momento De indiscriminar Absolutamente a nadie Y mucho menos A personal de los hospitales Como lo son doctores Enfermeros Enfermeras Camilleros Paramédicos Camillistas Ambulancistas No se dice ambulancistas Bueno a los A los de las ambulancias Este es el momento De apoyar A todas esas personas Hombres y mujeres Pero hoy Quiero invitarte a ti A que abras los ojos Y a que no discrimines A que ayudes A tu prójimo A que en estos Tiempos difíciles Tratemos de tenderle la mano A quien más lo necesita Y no hagamos Comentarios Despectivos Ni estereotipos Te lo dice un comediante Que tiene humor negro Que hace bromas Y que muchas veces El chiste se puede justificar Pero aquí ya estamos hablando En serio Cuando se trata de ayudar Los mexicanos Siempre somos muy rifados Por favor apóyenlos Apóyenlos Si tienen ustedes La posibilidad De comprar caretas De comprar gobles De comprar cubrebocas ¿Saben cuántos se chingan? ¿Cuántos bichos cubrebocas Se chingan las clínicas Diario wey? No decenas Miles cabrón Miles wey Quédate guardado en tu casa Es momento de enseñarle Esta ignorancia Que no nos identifica Nosotros como mexicanos Basta ya de discriminar Mejor apoyemos A quienes nos apoyan No señalen Y no discriminen Porque acuérdense Cuando señalas Tres dedos Te señalan aquí Entonces Ponte las pilas Chao Unámonos A proteger A nuestros doctores A nuestros enfermeros Y toda la gente de hospitales Démosle mucho amor Eso es lo que nos falta Amor Amor Para salvar Y para apoyar Esta situación De nada nos va a servir Sacar nuestro odio Con un médico O con un extranjero Revisemos bien Las cosas que estamos haciendo Y nuestras actitudes Y los invito A reflexionar Un poco en el tema Yo extiendo Un agradecimiento público A estos miembros De mi familia Y a todas aquellas personas Que se dedican Al sector salud Por tratar de salvar Nuestras vidas De verdad Con todo mi corazón Muchas gracias Recuerda Si no sabes Cómo reaccionar Mejor no reacciones Pero no menos Si discrimines a nadie El coronavirus Puede infectar Nuestros pulmones No dejemos Que infecte Nuestro corazón Volvamos a ser solidarios Sigan las redes sociales De Conapred Si quieren recibir Más información Si quieren ver Más información Acerca de lo que está sucediendo En este entorno En este sentido En este tema No duden en seguir Todas las redes oficiales Para que tengan Una educación ética Si así podemos llamarlo Y para que De alguna u otra forma A través de esa información Ustedes la puedan propagar En su propio círculo Con sus amigos Con su familia Con su vecindario Con quien sea Pero hagamos esa cadenita De buena onda Y de la no discriminación Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales También Ya sabes que Estamos poniendo También mucho entretenimiento En todos los canales Que tenemos para ti Pásenla chido Bye Pásenla chido